que por años no se había podido quitar del mercado 5 de mayo. Y que hoy, bueno, hay que darles un mérito que a través de que sugerimos el campaneo y esperar el carro recolector de basura, ya eliminamos el problema de la basura. Ya no tenemos ese problema, ya nada más hay que mejorar el hecho de que él dijo que iba a ir tres veces por día, está yendo uno, pues que vayan dos. Pero lo que sí estoy pidiendo ahorita aquí es el acuerdo de que ese contenedor no entra ya, porque es foco de infección, de contaminación, de enfermedades, de criaderos de ratas, marihuana, todos los males que le quieras poner, origina la basura.